Es complicado explicar que me sucede y al intentarlo siento que pierdo el tiempo Hablo de ello y solo doy palos de ciego, entonces callo y por un rato desespero Dame más de lo que bebes tú, ponme un poco de lo que te pones tú Yo ya no entiendo de nada en esta tierra y cuando puedo me adentro en tu selva No tengo miedo a enfrentarme con el frío y si lo tengo tu cuerpo será vivo Dame más de lo que bebes tú, ponme un poco de lo que te pones tú Quizás debiera enloquecer Quizás debiera navegar por el mar, ¿de qué vas? Dame más de lo que bebes tú, ponme un poco de lo que te pones tú ¿Qué te pones tú? ¿Qué te pones tú? Amén.